La historia comienza cuando Vitori, una mujer mayor, regresa a su pueblo natal en el País Vasco después de la desolución de la organización terrorista ETA. Ella se encuentra con la hostilidad de los vecinos y recuerdos dolorosos, pues su esposo, Chato, fue asesinado por ETA años atrás. La reaparición de Vitori en el pueblo reabre viejas heridas y ella busca respuestas y, sobre todo, cerrar el ciclo del dolor que la ha perseguido desde el asesinato de Chato. A medida que Vitori intenta reconstruir los últimos días de Chato, la narrativa alterna entre el pasado y el presente, mostrándonos cómo Chato, antes de su asesinato, había sido un empresario respetado, pero comenzó a ser acosado por sus vecinos y extorsionado por ETA. Este episodio revela cómo el ambiente en el pueblo cambió y el medio y la lealtad al nacionalismo radical destruyeron amistades y sembraron la desconfianza. El foco se desplaza a Miren, quien alguna vez fue amiga íntima de Vitori, pero ahora evita todo contacto con ella. Miren es madre de José Mari, un joven que se unió a ETA y terminó en prisión. A través de su historia, vemos cómo la familia de Miren, antes unida, se divide y sufre por la ideología. La relación entre las dos mujeres se convierte en un reflejo de las divisiones del pueblo, entre quienes apoyan la violencia y quienes son víctimas de ella. Mientras que Vitori busca justicia, Miren y su familia lidian con la tensión de tener un hijo en prisión. El escritor muestra cómo la violencia de ETA afecta tanto a los directamente involucrados como a quienes viven en la periferia del conflicto. Miren enfrenta conflictos internos, luchando por comprender las acciones de su hijo sin perder su amor por él. Su esposo, Jovián, se muestra resignado y triste, atrapado entre el amor a su familia y su rechazo silencioso a la violencia. A pesar de la hostilidad en el pueblo, Vitori se mantiene firme en su búsqueda de la verdad sobre el asesinato de Chad. Este episodio explota la valentía de Vitori y su capacidad para resistir la presión social y el miedo, mientras trata de obtener una confesión de José Mari. La tensión entre ella y Miren crece, reflejando el resentimiento profundo y la complejidad de los conflictos internos que persisten entre las dos familias. A medida que las investigaciones de Vitori avanzan, salen a la luz las complejas dinámicas de poder en el pueblo y cómo el odio ha dejado una cicatriz duradera en cada personaje. Los residentes muestran actitudes contradictorias. Algunos rechazan a Vitori, mientras que otros simpatizan con su dolor. La narrativa nos permite ver cómo el odio y la intolerancia pueden transformar una comunidad entera, envenenando relaciones y generando traiciones. Conforme se acerca el final de su viaje, Vitori se da cuenta de que el cierre de su historia no depende sólo de encontrar respuestas, sino de su capacidad de perdonar. En este episodio, se explota el tema de la reconciliación, tanto para Vitori como para el pueblo. La idea de que, sólo a través del perdón y la comprensión, se puede construir una nueva paz, se convierte en el mensaje central de la novela. La historia concluye con una mezcla de aceptación y resignación. Vitori y Miren aún no pueden reparar su amistad. Encuentran una especie de paz personal, reconociendo el dolor de la otra. Los habitantes del pueblo también buscan la manera de vivir con los fantasmas del pasado. La novela termina en un tono reflexivo, dejando claro que las heridas de un conflicto tan profundo tardarán en sanar, pero que la búsqueda de paz y la verdad es el primer paso. Patria es una novela que aborda el impacto del terrorismo y el fanatismo en la vida cotidiana de las personas, explorando temas de justicia, perdón y memoria. A través de la historia de Vitori y Miren, Fernando Aramburú nos muestra cómo la violencia divide no sólo a las comunidades, sino también a las familias y amistades. Recuerda que nosotros siempre te recomendamos leer la obra completa. Esto fue Un Libro en Dibujitos. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. Un Libro en Dibujitos. Gracias por ver el video.